Cosas del destino Buenas noches mi amor Te fuiste sin darme una razón No hay reglas escritas en el amor Siento mucho lo que sucedió Buenas noches mi amor No sé si vale la pena este dolor No quiero recordarte con rencor Ahora vete, por favor Yo vivo en un mundo de muchas mentiras En donde fallado en serio no lo sabría Es fácil pensar de cambiar la rutina Pero lo entiendo, ya no hay otra salida Buenas noches mi amor Te fuiste sin darme una razón No hay reglas escritas en el amor Siento mucho lo que sucedió Buenas noches mi amor No vale la pena este dolor Yo no quiero escucharte con rencor Por favor, ahora vete Por favor Toca la Javi Ay, ay, ay Llora guitarra Eso Danny J El más que suma Junto a Marco Puma Buenas noches mi amor Buenas noches mi amor ¿Qué sucedió? Buenas noches mi amor Buenas noches mi amor Buenas noches mi amor Buenas noches mi amor No sé si vale la pena este dolor No quiero recordarte con rencor No quiero recordarte con rencor Ahora vete Por favor Tu sabes quienes son Tu sabes quienes son Ay, ay, ay Marco Puma Yeah, yeah Danny J Javier La rompiste Y vos Qué mala que sos Qué mala que sos Ja, ja Sí